Es una locura el cambio que has pegado, ha tenido que ser radical de cojones, porque estamos hablando de qué has pasado, ¿cuántos días entrenabas a la semana? Pues yo entrenaba martes y jueves al fútbol y por la noche, y ya está, una hora y poco, y los domingos seis partidos, pero claro, al final llegabas a casa, tú comías cualquier guarrería, te inflabas a poquitos, esto, lo otro, y bueno, y todo eso ha cambiado, o sea, desde el día 1 de marzo, que yo ya estaba en 68, 69, pero yo venía de cara a cara, venía con 73 kilos. Es que es una barbaridad, son muchos kilos, son muchos kilos. También te digo una cosa, ahora seguramente que ya la bajada de kilos va a ser más lenta, porque al principio es todo mucho más rápido, por el mero hecho de que es mucho líquido. Exacto, exacto. No, pero al final piensa, o sea, yo ya esa bajada lenta ya me la he quitado, y ya estoy en el peso que yo creo que idealmente tenía que estar. Ahora me estoy quitando la grasa que siempre me ha sobrado durante este tiempo, ¿sabes? Ya lo que estoy empezando a hacer es que mi cuerpo se quede finito, finito, ¿sabes? Que no tengas una grasa que digas, hostia, tío, esto te sobra. Sí, sí, no, tranquilo, me pasa. Yo me miro al espejo y digo, te sobra, y después digo, no te sobra, Jesús, sigue comiendo. Es que yo no sabía lo mal que estaba físicamente hasta que he arreglado, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo me veo vídeos y veo los mosfletes, y yo me veía los vídeos y digo, joder, me veo finita la cara, pero ahora sí que me la veo realmente fina. Claro, y si sigues haciendo deporte, no, hombre, yo después de la velada me imagino que tomarás un descanso, pero si sigues haciendo deporte un poquito más, ya más intenso, dentro de un año vas a flipar con tu cambio físico. Sobre todo el mero hecho de aguantar, por ejemplo, en el fútbol, ¿no te ha dado más fuerza el tema del boxeo, el tema de aguante? Totalmente, tío, yo este final de temporada, estos últimos cuatro o cinco partidos que he jugado, o sea, me he sentido un avión, o sea, lo que es un avión de aguantar todos los partidos, yo creo que mi entrenador también lo ha notado, mis entrenadores me han visto muy bien y me han visto como un avión. Obviamente, cuando yo llego a los entrenamientos, vengo de una sesión de boxeo, de seis horas de directo, yo un montón de estrés, yo un montón de cosas que al final, pues mira, pues hacen que yo llegue un poco más fatigado y además aquí lo doy todo, pero bueno, poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!